Música En sus mesas tienen un mapa como este. Este mapa se va a difundir en los principales medios de comunicación que ustedes representan, también en nuestras redes sociales, donde se le va a explicar al informar a la ciudadanía qué día le toca el servicio y si le tocan el cubo en la mañana o en el cubo en la mañana. La gente que vive al inicio de donde está la ruta sabe que el camión va a pasar por su casa, la señora va a pasar a las 7 y media de la mañana. Y la gente que está al final, donde termina, ahí van a pasar tal vez a la una de la tarde. Pero una de las principales cualidades del servicio que vamos a enfrentar nosotros es que el camión pasa siempre a la misma hora, en un rango de, tal vez al mucho, más o menos media hora. Música 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 Música